José Ibert Ruiz, mediocampista de Pumas, fue claro al decir que ante los Tigres tendrán que hacer un partido perfecto si quieren salir con la victoria del estadio universitario. Además que, ante los norteños, esperan sacarse la espinita de la derrota en la final de la apertura 2015. Y más allá de que admiremos o no el funcionamiento de Tigres, más que admirarlo, nos ocupa, porque sabemos que si no hacemos un partido perfecto, ellos en una jugada te pueden cambiar el rumbo del partido y perder los tres puntos. Así que, más allá de eso, pienso que el equipo tiene que estar metido en nuestro propio trabajo, en ir a ganar a Monterrey porque no hay otra para nosotros, y tratar de anular el gran poder ofensivo que tiene Tigres. Y Tigres es un equipo que viste, que es protagonista siempre, y que es un gran escalón para nosotros. Si logramos sacar la victoria en Monterrey, creo que sería un gran escalón, tanto en lo anímico como en lo futbolístico. Y por supuesto que hay ese, no revancha, la palabra revancha me parece muy fuerte, pero claro que esa espinita de que el equipo quedó en segundo lugar el torneo pasado, en una final, creo yo, de las mejores de los últimos torneos, y me parece que va a ser un gran partido para la tribuna y tanto para nosotros disfrutarlo mucho. Ruiz, que llegó como refuerzo para este torneo, agregó que el resultado en Copa Libertadores, obtenido por el llamado equipo B de Pumas, no los deja contentos. Sin embargo, reconoce el esfuerzo y asegura que, a pesar del resultado, están fuertes mentalmente para poder seguir afrontando tanto el torneo continental como la Liga MX. Pues es cierto que es un resultado que no esperábamos, que no nos conviene. Al final somos un grupo y más allá de que hayan ido otros jugadores a afrontar el compromiso, todos nos apoyamos entre sí. Es un resultado que seguramente ellos tampoco estarán contentos, pero así es el fútbol, hay que pensar en lo que sigue. Nuestro siguiente paso ahora es Tigres en la Liga y ya lo habíamos comentado antes, estamos comprometidos con los dos torneos. Si bien en Liga no nos ha ido de la mejor manera y no hemos podido sumar de a tres, creo que Libertadores también es un gran escaparate para todos, una gran vitrina. Y no podemos dejar de lado ninguno de los dos torneos, somos una institución que pelea siempre por estar en los primeros lugares, por repuntear. Y bueno, repito, este resultado no nos favorece, pero tenemos que seguir trabajando y seguir buscando sumar de a tres.